Doña Hilda, ¿qué pasó con él? Que... que un día llegaron aquí, a la puerta de la casa, a decirme que me lo habían matado. Y yo llegué corriendo a la... a la carrilera del tren y ahí estaba él, con el mejor amigo, tirado como un perro. Así acabó su tío y todo para aquí. No supo lo que era la vida, no supo lo que era tener una familia. Tita, yo entiendo, pero es que es otra época. Yo quiero que usted sepa que esta es la vida real, que esto no es un cuento de niños, que esto no es un juego. Y esto es lo que le pasa a la gente de verdad. ¿Terminamos? Pero... párele bolas que... abuela tiene razón, hay que pensar las cosas mejor antes de hacerlas. Doña Hilda, yo lo siento mucho. Tiene que ser un valor muy grande del que le tocó ir a usted. Gracias.